Todo va bien, todo está funcionando Cuando no funciona, nada de nada Este y sus mentiras acabará con todo Y nos desgobierna que acabaremos en el ludo Acabará con todos a base de mentiras En el mundo nunca hubo tanta desfachatez Abre la boca y ya está mintiendo Cierra la boca y miente hasta durmiendo Nos está dando la puntilla criminal Nos está dejando sin aliento La verdad es que sus mentiras consiguen En los ciudadanos pánico y desaliento Todo va bien, todo está funcionando Cuando no funciona, nada de nada Este y sus mentiras acabará con todo Y nos desgobierna que acabaremos en el ludo Ahora amanecemos con mucho menos Ahora sin reducirlo El dinero sobra solo para sus caprichos Los ciudadanos ya no tenemos derecho ni al nicho Acabará con todos a base de mentiras En el mundo nunca hubo tanta desfachatez Abre la boca y ya está mintiendo Cierra la boca y miente hasta durmiendo Todo va bien, todo está funcionando Cuando no funciona, todo está funcionando Cuando no funciona, nada de nada Este y sus mentiras acabará con todo Y nos desgobierna que acabaremos en el ludo Acabaremos en el ludo